¿Qué más? Margarita. Hola, Angie. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Quería decirte que supe lo que pasó con el hueco. Mi abuelo me contó. Que heavy, ¿no? Sí. Bueno, sí fue muy fuerte, pero ya pasó. También quería decirte que ha sido muy mala onda todo lo que ha pasado entre nosotras y la verdad, yo no quiero estar enojada contigo ni con nadie. No me hace bien, así que estuve pensando lo que dijiste, ¿verdad? Vivimos en el mismo barrio, vamos al mismo colegio. No tiene sentido. Sí, no, no tiene. Bueno, que es bueno que lo menciones porque yo no soy rencorosa y me da mucha flojera estar peleando con la gente, así que... A mí también. ¿Burró ni cuenta nueva? Sí, claro que sí.